El uso de la información a lo largo de todo el año, pero comenzando ya desde el primer trimestre, nos permite tomar decisiones pedagógicas que favorecen el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Y aprovechar esa información es hacerle preguntas, analizarla, interpretarla, establecer hipótesis, apropiarse de esa información y que no sea información para elevar en el sistema, sino información que nos sirva para mirarnos hacia adentro de la escuela.